¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión. Estamos pasando por un momento excelente en cuanto a pesca deportiva. Se pueden ir a probar con varias especies, como por ejemplo la pesca del dorado. Falta muy poco para que comience la veda. El 4 de noviembre comienza a regir en la provincia de Corrientes, pero todavía estás a tiempo. Como por ejemplo ir a esquina. Conversé con la gente de Cabañas El Pato. Allí como siempre nos atendió muy amablemente el amigo Carlos. Y hace unos 15 días que el pique está muy firme de dorados que promediaban los 4 o 5 kilos de pez. Una pesca destacable. Y por ejemplo, si querés pescar pejerreyes, todavía las lagunas cercanas a Capital Federal están rindiendo muy bien. Y una noticia muy importante. Acaba de reabrir la laguna Sauce Grande en Montehermoso. La próxima semana te vamos a dar más detalles de cómo está evolucionando esta laguna. Y si hablamos de pesca de mar, te comento que no está tan fácil, pero sí se están realizando excelentes torneos. Y te pido que agendes el domingo próximo en Villa Gesell. La gente de ICACIP con el club local están organizando un nuevo torneo a pieza mayor. Hay un automóvil, cero kilómetro de premio y muchísimos premios más. Pero qué mejor que un amigo de ICACIP, el señor Osvaldo Cucorese, nos comente acerca de este nuevo concurso. Amigos de Pescavisión, esta es una invitación especial para todos los pescadores deportivos. Ya que ICACIP, la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Casi Pesca, está llevando a cabo el día 3 de noviembre en las costas de Villa Gesell, la séptima edición de la fiesta del pescador deportivo. Un concurso promocional y a beneficio, donde el primer premio es un automóvil cero kilómetro, como importantes premios más en los puestos siguientes. Recuerden, 3 de noviembre, Villa Gesell, fiesta del pescador deportivo. Las inscripciones anticipadas las pueden realizar en las distintas casas de pesca que figuran al pie de la pantalla y podrán obtener importantes premios. Recuerden, 3 de noviembre, fiesta del pescador deportivo, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Nuevamente en la Siciliana nos encontramos con Cristian, como siempre rodeado de mercadería. Buenos días. ¿Qué tal Cristian? Bien, muy bien. Habíamos mostrado la semana pasada algunos bolsos, cajas de pesca, ideales para la temporada de tarucha, tener ordenados los señuelos. Exacto. Y en los últimos años, por suerte, tenemos un montón de artículos, de accesorios que nos facilitan la pesca. Nos ayudan un montón en el momento de la pesca, claro. O en el momento del armado, de las cosas que a nosotros nos gustan, como por ejemplo cambiar el anzuelito a un señuelo y ese tipo de cosas. Entonces tenemos todo tipo de herramientas, como pueden ver por acá, que nos ayudan a eso. De repente algunas tijeritas para multifilamento, pinzas, boga grip, que es fundamental en la pesca de la tararira, del dorado. Así que bueno, tenemos de todo como para ayudarlos. Sí, vemos una variedad increíble. Y cada elemento de esto te diría yo que es indispensable. Así que, a pasar por aquí, a elegir el suyo. Son todas cosas muy útiles. Fundamentales hoy en la caja de pesca. Es fundamental para poder hacer la pesca como uno quiere, digamos, para hacerla más fácil. Hablabas del boga grip y veo que tenés varios modelos con balanza, con balanza, con cinta métrica. No podemos mentir. Si llevamos eso, se acabó el verso. Quedate tranquilo que la gente miente igual, eh. Quedate tranquilo que le buscan la vuelta. Pero sí, tienen de todo, tienen de todo para no mentir. Bueno, Cristian, te agradecemos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Cristian. ¡Vamos! Argentina, ya. Aventuras y aire libre. Las 24 horas. Por la web. Atención. Impulsora Gastronómica le ofrece robustas cocinas totalmente en acero inoxidables, aptas para el uso gastronómico o doméstico. Encontrará la mejor relación precio-calidad. Visite nuestro sitio web o llámenos directamente a fábrica al 4202-7606. Anotó 4202-7606. Si todavía no tenés tu carnet de timonel, podés pasar por aquí, por Casa Tucán. En el mes de noviembre comenzamos con un nuevo curso y vamos a rendir los primeros días de enero. Así que aprovechada esta oportunidad, te reitero, un nuevo curso de timonel de yate a motor. Y otra de las pescas que ya asoma en algunos lugares, si bien se ven gran cantidad de ellas, pero todavía no pican, sin dudas es la lisa. Pero hay un lugar que este pez picó durante casi todo el año. Me estoy refiriendo a Puerto Trinidad. Y ahí se imponen cañas bien, bien pesadas, bien duras. Hay que arrojar el aparejo unos cuantos metros. Por eso, aquí te estoy mostrando uno de los cañones que trae la gente de Wall. La marca, ya la conocés, Kunan. El modelo Cupra 420, un garrotito. Con esto vas a poder impulsar la línea unos cuantos metros. La podés cargar muy bien con plomo. Así que te recomendamos esta caña ideal, no solo para Puerto Trinidad, sino sabemos que hay muchas lagunas que a veces se impone un lance largo. Por eso, esta es una caña ideal para ese tipo de pesca. Y por supuesto, si querés tener más opciones, podés pasar por tu casa de pesca amiga. Y está disponible la guía de equipo de Pesca Rey, que también se adapta para la pesca de lisa. Vas a encontrar cañas, riles y multifilamento. Un elemento fundamental, te diría, para la pesca de lisas. Bueno, ahora te voy a hablar de otra especie que está vigente en muchos lugares, como por ejemplo, San Pedro. Sabés que me estoy refiriendo a la tararira. Estuvimos haciendo allí una nota hace casi 30 días que está activa esta especie. Y la semana pasada, David Au, con un grupo de amigos, viajó hasta la provincia de Santa Fe. Sauce Viejo, un excelente pesquero, y realizaron esta nota. Hola, Iván, ¿cómo andás? Hola, David. Bienvenido a Pesca Visión, a Sauce Viejo. Han venido a disfrutar de pescar tararira en este lugar que es muy lindo. Sí, así parece. Y estuvimos hablando con el guía Cristian. Con Cristian, que van a disfrutar un día espectacular en Sauce Viejo. El día pinta para ser muy lindo. Así que, bueno, hay que venir a disfrutarlo y pescar, que es lo que nos gusta a todos. Bueno, ya que vemos que tenés un amplio surtido, decinos qué cucharita, qué señuelo o qué mosca, porque traje algo de mosca también para pescar, anda bien en estas lagunitas. Mira, ahora en este momento estamos andando muy bien el tema de Lagos y Olures, que es un señuelo que anda muy bien. Perfecto. La Blade Dacer de Berkeley también anda muy bien, y todo lo que es ranitas anti-enganche, buscando cómo pescarlos, es un señuelito que en este momento está pescando muy bien, porque tenemos mucha vegetación sobre las lagunas. Así que hay que venir, disfrutarlo y disfrutar de la pesca de tararira, que es muy linda. Bueno, bárbaro. Nos vemos en un ratito. Van a pasarla muy bien, así que esperemos que lo disfruten. Ojalá, ojalá. Así va a ser. Cristian, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando a una laguna que le decimos la olla, porque es redondita, y bueno, vamos a ver que, a esta hora de la mañana, a ver si podemos activarla un poco, hemos tenido buenos resultados. Y bueno, vamos a ver que nos depara la mañanita. Dale, si no hay que esperar que caliente el agua. Y caliente un poquito el agua, va a ser mejor. ...de mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso, y le sucede a la aguja, y nada más adentro, va a ser mejor. Que termine un momento precioso, y le sucede a la aguja, y nada más adentro, va a ser mejor. Del deseo estoy, junto a ti. ¡Gracias! 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 Buena, Carlos. Buen pescado. ¿Con qué lo pescaste? Con una... Con una Berkeley. Que linda esta cuchara, ondulante, de profundidad, y le agregamos un pescadito de goma. ¡Gracias! ¡Esta! ¡Guau! 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 Vamos, vamos a devolverlo. Al agua. Al agua.